¿Es espeleología? Sí, ¿no? Espeleología. Escuela Mexicana de Espeleología. ¿Espeleología o espeleología? No, es peleología. Espeleología. O sea, que voy a espeleolistar. Esto sí que es un reto, pasar por estos espacios en los que no estoy segura si quepo. Si ustedes se acaban de ver, entramos por una gatea. Y ahorita vamos a pasar por una gusanera. ¿Ok? Si ven esta parte, esa piedra, esta piedra es azul y este es café. Si podrán ver, esa piedra no está tan húmeda como esta. Si la tocan, esta sí está húmeda. Sí, de hecho están cayendo gotas. Sí. En este tipo de paseos es necesaria la condición física, la cual cada vez dudo más que sea parte de mí. No es ahí, ¿verdad? No. Aquí. Ahí. Y luego abajo. ¿Abajo? Eso. Ahí. Hay que tener elasticidad. Gracias. Cuidado. Espera, no me dejes sin luz, que de pronto me da miedo tanta oscuridad. Esta es la oscuridad total. Déjense ahí. Creo que esto de la espeleología es una de las actividades más extremas que he vivido. Esto estuvo intenso. Creo que no utilicé el atuendo necesario para esto. Necesito un baño después de esto. Y la cámara también. Pobre chito. Se ensució toda. Y ahora, para relajarme un poco, puedo hacer uso de la tirolesa. Guau. Este es el tipo de cosas que me gustan, donde no importa nada más que vivir el momento y disfrutar de él. Y después de esta relativa relajación, toca una buena escalada en la pared de piedra. Vamos a la zona donde se hace... ¿Rapel? Sí. Escalada. Y escalada. Y ahora viene lo bueno, prepararme para subir. Tengo que dejar en claro que no soy tan buena para esto. No es que quiera justificarme, pero ni siquiera traigo rodillera. Pues allá voy. O sea, pero si me fuera a caer, tú me detienes, ¿verdad? Ok, porque yo ando muy confianza y... Hay que cumplir con toda ley y como todo lo que sube baja, pues ahora viene el rapel, para el cual parece ser que soy mejor. Yo quería subir hasta arriba. Subir hasta arriba. Aush. Tengo que subir hasta abajo. Llegar. Yo quería llegar. Hasta allá. O subir hasta allá. Ay, no. Es el momento de emprender el regreso y despedirme de este hermoso lugar. Vengo regañada. Que quería manejar y el niño no me dejó. Este sí maneja peor que yo. Para cerrar con broche de oro, una actividad más, el tiro con arco, como Robin Hood o ¿quién más se les ocurre? Si esto es deporte olímpico, no creo que sea muy sencillo, ¿verdad? Hay una chavita muy buena mexicana. Tiene como 13 años, ¿no? 14 años, sí. ¿Ahí está bien? Sí. Me gusta tu interés. Casi. Me gusta esto. Si me hago buena, podría usarlo hasta para defensa personal, andar por la vida con el saco de flechas y mi arco, por si llego a necesitarlo. Vámonos, ¿eh? Quedé asombrada con Aventura Park. Un lugar para todos los gustos. Desde el hiperactivo que quiere hacer todas las actividades, hasta el tranquilo que prefiere únicamente disfrutar del paisaje. Y es justo así como veo a lo que conocí de Querétaro. Un sitio cercano a la ciudad que ofrece mucho más cosas de lo que uno se imagina. Empezando por una belleza colonial única, un estado lleno de historia, leyendas, rincones escondidos que sorprenden con su exuberancia y hasta oportunidad de tener un contacto directo con la naturaleza que tantas cosas nos regala. Querétaro es para mí un destino lleno de posibilidades. Pareces poli-bolón. Gracias. ¡Muchas gracias! Intitudes y se włas haciéndolos y se ganadora a la naturaleza y no lo buscan. ¡Los Blondas nietos!